Esa mujer fue mi amiga Lo siento mucho, Héctor, pero no vine en plan de novia. Vine a contarte algo muy grave. ¿Qué pasa? Siéntate. Pues, siéntate. Tu exesposa buscó a Arturo porque es de los mejores abogados de México. ¿Y para qué fue con él? Quería averiguar cómo te divorciaste de ella y... y también meter pleito para quitarte la mitad de todo tu dinero. No sé por qué no me sorprendí. Ven acá. Ya dime en verdad lo que está pasando. Porque Pelafustán vino a decirme que te trajera conmigo. Y si podía, mejor te llevara con tus papás a Puebla. Bueno, tú sí buscarías venganza porque eres inteligente. Y sabrías cómo planear algo. Pero Mayra no tiene capacidad para eso. Oye muy claro, Rubén. Mayra, hablábamos de ti, le decía a Teresa... Sí, 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 entendí perfecto. Que me crees tan estúpida que no puedo vengarme por lo que me hiciste. Pero, ¿estás seguro, Rubén? Y si es tan tonta, ¿por qué te casaste con ella? ¿Porque era rica? Ahora entiendo por qué mi papá y tú siempre se han llevado tan bien. ¿Crees que soy tonta? La verdad es que estaba enamorada. Pero si yo no te amo. Y ya no soy la tonta que crees que no te vas a salir con la tuya y me vas a pagar hasta el último centavo que me robaste. ¿Qué dices? ¿Que yo te robé? ¿Quieres que te muestre los resultados de la auditoría que mandé a hacer? No, papá, esta es la despedida. Y recuerda bien esta fecha. Porque fue el día que perdiste a tu esposa y a tu hija. No seas tan drástica. Antes de juzgarme, déjame hablar. Cualquier acusado tiene derecho a defenderse. ¿O no te acuerdas de esa clase, Aida? Nos vemos. Tú no me quieres aquí porque estoy arruinando tu relación. No solamente con Aurora. Sino con tu querida costurera de vecindad. ¿Cuánto estarías dispuesto a darme para que te deje en paz? Él es mi marido. Es Rubén Cáceres. ¿Qué pasa? Buenos días. Disculpe. ¿Usted es el notario público Rubén Cáceres Muro? Sí, sí. ¿Qué significa esto? Tenemos una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude y abuso de confianza. Ok. No puede ser. Esto es una equivocación, se los aseguro. Eso dígaselo al juez. Tenemos una orden de aprehensión. Amor, no es lo que tú piensas. Yo solo pasé fondos de una empresa a otra. Y si me das un tiempo, sé que todo se va a aclarar. Eso lo harás ante un juez, si puedes. Pero de mí, olvídate. La tonta que no podía hacer nada en tu contra, la que nunca se daría cuenta, ya despertó. Por favor, hija, ayúdame. ¿Cómo puedes pedirme eso, papá, después de lo que nos hiciste a mi mamá y a mí? Comandante, por favor. Llévenselo. No, 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 por favor. Qué horror, no debiste hacer eso, Naira. Tal vez no te des cuenta ahora de lo grave del asunto. El día de mañana te puedes arrepentir. No, al contrario. Yo creo que fuiste muy valiente. Hija, antes que nada te quiero decir que vine a buscarte porque fui a ver a un abogado. Sí, mamá. Viste al esposo de Teresa. ¿Ya estás enterada? Sí. La verdad me dolió mucho enterarme que fuiste a pelear parte del dinero y los bienes de mi papá. Eso es lo que querías, mamá. Por eso volviste. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño.